Este jueves se ha producido una explosión en una empresa de pirotecnia en la localidad valenciana de Vila Marchand. Dos personas han sufrido quemaduras y han tenido que ser trasladadas al hospital La Fe de Valencia con heridas de diversa consideración. Dos personas han resultado heridas por quemaduras como consecuencia de la explosión registrada esta mañana en una pirotecnia de la localidad valenciana de Vila Marchand, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Lo que sabemos en estos momentos es que hay dos personas heridas, una herida leve con quemaduras y otra un poco más grave, que han sido las dos atendidas allí y evacuadas ya al hospital La Fe, a la unidad de quemados del hospital La Fe. El incidente ha tenido lugar este jueves por causas que aún no han sido concretadas. Las causas hasta el momento todavía no lo podemos saber. Sí que sabemos que en la caseta en la que se ha producido la explosión se estaba preparando un castillo, pero no sabemos exactamente qué es el motivo, cuál ha sido la causa exacta que ha producido la explosión. Hasta la zona se han trasladado agentes de la policía local, dotaciones de bomberos de Chiba y Burjasot y efectivos sanitarios. Los dos trabajadores heridos por quemaduras han sido trasladados al hospital La Fe de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!